Con el objetivo de atender de manera directa a nuestra ciudadanía, la Gobernación de Arellana gestionó con Petro Ecuador, GAT Parroquial, García Moreno, Ministerio de Salud y el GAT Municipal de Francisco de Arellana, una importante jornada de brigada médica en esta localidad. Bien, bien, ahorita me siento, nos sentimos bien porque prácticamente nosotros lo que debemos ahorita, pues quienes más necesitamos son los grupos vulnerables, siempre estar un poco bien de salud y que es mejor que ha venido aquí a nuestra parroquia esta brigada médica compañera. En realidad también agradecemos a las autoridades y a la ordenadora que ella ha sido la persona que han estado gestionando, haciendo todo esto para esta salud médica. Con mucha alegría y entusiasmo, damos por inaugurada esta brigada médica en la parroquia García Moreno, para el bienestar y la salud de todos los habitantes. Gracias por ver el video.